Esta es sin duda una excelente noticia para las familias barranqueñas. Los descuentos se tomarán supermercado de autoservicio La Quinta en todas sus sedes. Nuestro primer madrugón de este año 2024. Todas nuestras tiendas con el 10% de descuento en todo. Toda la tienda con el 10% de descuento. Los artículos seleccionados de diferentes categorías también tienen descuentos especiales este miércoles. Para que visiten todas nuestras tiendas, cuatro días de descuento del 10% en toda la tienda y artículos seleccionados con unos descuentos que solo autoservicio La Quinta les prepara para que puedan hacer rendir más su platica. Los esperamos el madrugón. Por eso, prográmese para este madrugón que inicia el 28 de febrero. Recuerde que los descuentos son en todas las marcas y productos. Así mismo, en La Quinta Torcoroma, Parque Infantil, Agua Chica y Bucaramanga contarás con degustaciones y muchos premios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.